Música Nada, pues vamos a enseñar Bueno, voy a enseñar, más o menos Cómo se ha hecho una canción Que he sacado hace poco Que se llama Lost Insider Normalmente comienzo siempre expresando mis ideas Grabando en el móvil, sabes Y después lo paso piano después lo paso, pues si lo tengo que hacer en guitarra, en guitarra, pero normalmente siempre empiezo con una voz así muy cutre, grabada así un poco cutre, pero bueno, ¿por qué Lost in Silent? A ver, ¿cómo explicarlo? Sentía como la necesidad de decir, perdido en mis ideas, perdido en el silencio, perdido en la soledad, me pasa a veces que cuando estoy creando, pues es eso, me encuentro un poco perdido y a veces no me salen las ideas que quiero y no me salen tal cual quiero y de ahí viene la idea principal de la canción. Y el piano principal del que partí es este. Este de la guitarra. La melodía principal en la que baseé un poquillo para hacer los silencios fue esta. Es que transmite un buen rollo ya de oírla, tío. Mi proceso creativo principal es cantar la melodía que me venga a la cabeza, o sea, se me viene una melodía o una letra incluso, se me puede plasmar en la cabeza y tengo que al momento sacar mi móvil y grabarla. Reproduje más o menos en beatbox la percusión que yo quería, bueno, para la melodía lo que es la parte principal de la canción, que eran unas cajas a contratiempo, que es como... Nada más. Eso. Acompañadas de unos hi-hats. No sé por qué, solo tienen más ideas cuando estoy en la calle que dentro del estudio. Entonces, en cuanto llego al estudio, cojo el piano, recreo la melodía y ya intento sacar la idea que me surge, que me venga a la cabeza. Mezclado con eso, decidí poner el piano principal y la guitarra, que la guitarra la pongo a enseñar después, como se ha hecho un poquito, como se ha trabajado. Esto que voy a enseñar a continuación sería la guitarra con el piano con la percusión completa, lo que es la segunda parte de la canción. Bueno, como podemos decir la parte principal, quitando la introducción. Está guay, le da un toque. La guitarra sería... una cosa así. Bastante simple, de verdad. Bastante así... bastante... tiene su rollo, tiene su rollo la guitarra. Partiendo de eso, la canción se estructura de siguiente manera. Tiene una introducción, tiene una parte melódica, que es esta parte, que se corresponde con esta. Tiene un build-up, que es como la parte de subida, la de subidón, hasta lo que es el drop, ¿no? Que es la parte en la que pega la canción. Después se vuelve a repetir un poquito la melodía principal, un poquito alterada. Y después pasamos otra vez a la parte del build-up y el drop, solo que un poquito también alterado, cambiado un poco así. Vale, principalmente el build-up se compone de varias partes. La primera es la melodía, con un plaque. Este instrumento es para dar un poquito de ambiente, por así decirlo, y dejar un poco de tranquilidad en la canción. Este instrumento es un plaque en concreto y quería dar un poquito más de ambiente, así un poquillo de calma. No tan disparado porque con la parte anterior, con la guitarra, con el piano, con la percusión, con los high hats, con todo. Estaba como un poco ya, ¿sabes? Ahí en el clímax, ¿no? Quería darle un poquito de, oye, que vamos a bajar un poquito para volver a subir otra vez. Es como un poco ascensor, ¿no? Después he metido unos efectos, que son estos. Que lo he cogido un poquito del drop. El build-up suena de la siguiente manera. Como ves, ya tiene una guitarra más calmada. Ya tiene una guitarra un poquito más calmada y ya es otro rollo. Ya le da otra sensación. Y a continuación, pues, hay una especie de riser. Que es como una especie de efecto que es como un, ¿sabes? Un efecto de aire. Un efecto de ruido blanco hacia arriba. Tal cual. Le doy mi descripción mejor que esa. Y suena de tal forma. Un efecto de ruido blanco hacia arriba. Ya ves que ahí la percusión me ayuda un montón. Porque estaba como muy vacía al principio y después le da como ese ritmo. Normalmente la barrera más típica que me puedo encontrar es la falta de creatividad en un momento concreto. La primera parte es como que suena con esto. Una percusión muy calmada, si te fijas. Es un bombo. Muy calmadito. Y de repente. Ya va la fuerza toda ahí dentro. Y ahí cae. Y... Otra vez. Otra vez. Y bueno, hay un crash. Para rematar ahí. Y eso tendría que ser la primera estructura de la canción. En la segunda parte de la canción hay un pequeño cambio ahí. Un ligero cambio que es en la disposición de los acordes. Aquí en esta parte, en la segunda parte, lo que más cabe destacar es que no son acordes diferentes, sino que únicamente está cambiada la disposición de los acordes. Únicamente hizo algunas alteraciones e hizo alguna inversión de los acordes iniciales. Los acordes siguen siendo los mismos, la escala sigue siendo la misma, la tonalidad sigue siendo la misma, por lo tanto, seguimos haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Ahora la guitarra va a entrar a contratiempo. Voy a reproducir todo. Así ya ves que la guitarra cambia. Tiene un ligero parón. Bueno, eso todo va en cuanto a composición. Yo a alguien que está empezando le diría que nunca pierda la esperanza porque siempre al principio cuesta un montón empezar en cualquier arte y siempre perdemos la paciencia muy rápido. Y yo creo que al final el permanecer ahí, el hacer lo que te gusta es lo importante y sobre todo disfruta con ello. Disfruta con ello porque es lo que al final te va a mantener ahí. En cuanto a mezcla voy a ir muy por encima. Gran parte de los instrumentos, gran parte de las percusiones y las guitarras han sido grabadas aquí en el estudio. Y he tenido que hacer un proceso de limpieza, de ecualización, de compresión y todo eso para darle un poco más de dinámica al sonido. Y bueno, eso es lo que cabe destacar en cuanto a mezcla. Y ya si para el siguiente vídeo veo más referencias en cuanto a quiero más de mezcla, pues ya miraremos de entrar un poquillo más en la mezcla, en la dinámica de la canción. Pues podemos explorar algo así. Pero bueno, por ahora voy a centrar más en composición porque tampoco quiero meterme tan poco en conceptos de mezcla por ahora. Así que nada, muchas gracias por esto, por cierto. Muchísimas gracias por esta entrevista tan increíble.